Esta noche les presentaremos una entrevista con el politólogo y activista Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, exiliado por la persecución de la dictadura, quien anuncia que muy pronto regresará a Nicaragua. Entrevistaremos a Roberto Kurni, director ejecutivo del Grupo de Observación Electoral Ética y Transparencia, sobre la demanda nacional de una reforma electoral para ir a elecciones libres y transparentes. Y conversaremos con el economista Néstor Avendaño sobre las proyecciones económicas del cierre de año, ahora que la dictadura ha dado por cancelado el diálogo político con la alianza cívica, cuál será el impacto del cierre del espacio político en la economía. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Néstor Avendaño